Hola, mi nombre es Nora y vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. He tenido la inquietud de abrir mi propio spa y al mirar el video de Giovanna en la plataforma de Hotmail, inmediatamente lo compré. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la belleza, me gusta lo holístico, soy terapeuta holística, doy terapias de Reiki. Y hace años que estudié cosmetología y tenía esa inquietud de saber un poco más, de saber sobre masajes, de saber sobre faciales y sobre todo conocer todo lo que es la paratología. No quedarme siempre en lo mismo y estar actualizándome en todo lo que es lo más nuevo en la belleza. Y la plataforma de Inicia tu propio spa me encaminó, me guió, ahora estoy terminando el curso, tengo las máquinas. La plataforma te indica paso a paso cómo aprender, no batalla nada en aprender y te dice cómo comprar los aparatos, cómo utilizarlos y sobre todo cómo llegar a ese cliente ideal. Te recomiendo mucho el curso de Inicia tu spa de Giovanna Viles. ¡Gracias!